Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis. Presentada por Mochomos. Disfruta de una increíble gastronomía con excelente servicio. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el buñuelo de camarón, salmón al chipotle dulce y exquisito ribeye. Restaurante Mochomos Culiacán. Enrique Sánchez Alonso, 2372 Norte. Reserva al 6671-146622. Estamos ya de regreso en la mesa de análisis de línea directa en este espacio de la tercera emisión del noticiero de Sinaloa. Y permítanme saludar a nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros. Buenas noches para el auditorio. Aquí estamos con Juan Ordorica también. Juan, muy buenas noches. Buenas noches, Víctor, Jesús, nuestros compañeros ahí en la producción. Sonny, hello, estimada audiencia, que hoy lunes nos escuchan. Todo el mundo tiene que echar bien lunes, menos Armando, porque es su cumpleaños. Sí, le enviamos un saludo a Armando Ojeda. No creo que nos esté escuchando, porque él está dando en todo el festejo, ¿verdad? Pero igual y sí. Lo va a ver más al rato en el... Seguramente le están festejando en casa, en familia, y queremos enviarle un saludo por su cumpleaños. Un fuerte abrazo a Armando Ojeda. Lo felicitamos esta mañana. Hacemos extensiva la felicitación a toda su familia que están ahí festejando, ¿sí? En una tarde, pues, de 15 de mayo, Día del Maestro, en las que pocos se acuerdan del cumpleaños. Por cierto, a propósito de las víctimas del Día del Maestro, porque es que cumples años un 10 de mayo, un 15 de mayo, este... Pocos se acuerdan de tu cumpleaños, ¿no? Nuestro compañero Gabriel Ruiz, es su cumpleaños hoy, mi estimado Gabriel Ruiz. Te mandamos un fuerte abrazo. Le hablé por ahí después del programa, me cayó el 20, que era su cumpleaños también. Le dije, oye, Gabriel, tú eres víctima también del 15 de mayo, Día del Maestro. Así que felicitamos a Gabriel Ruiz también, su compañero reportero en la zona norte de Sinaloa, por su cumpleaños. Está Rogelio Félix en nuestro enlace. Y es que, pues hoy se levantó la toma de las plantas de Pemex. Inició Guamuchi, luego Topolobampo y tardó un poquito más Culiacán. Pero finalmente también decidieron levantar, liberar las instalaciones de Pemex a la espera de soluciones por la vía del diálogo. Te saludamos, Rogelio. ¿Cómo estás? Bienvenido a la mesa de análisis. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes. Es un gusto saludar también a nuestros compañeros de la mesa y, por supuesto, al auditorio en todo Sinaloa. Así como lo mencionas, Víctor, informarte que en la tarde de este lunes 15 de mayo, productores de maíz acordaron levantar ya el bloqueo que tenían contractores y vehículos en las instalaciones de petróleos mexicanos, aquí ubicada en la ciudad de Culiacán, en la colonia El Palmito. Luego de que sus homólogos liberaron las plantas de Guamuchi y Topolobampo en demanda de un precio de garantía de 7 mil pesos por tonelada de maíz y 8 mil para el trigo, el movimiento que inició el pasado jueves 11 de mayo en Culiacán y en la zona norte desde el pasado lunes y después de varias reuniones informativas, pues se tomó la decisión de terminar con la toma de las instalaciones con el propósito de poder tener una nueva apertura al diálogo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y con ello pues estrabar la venta total de la cosecha de maíz estimada en 6 millones de toneladas. Aunque no todos los agricultores se fueron conforme a su casa con esta tregua, algunos calificaron como un avance que Segalmets publicara ya la convocatoria para la compra de un millón de toneladas a un precio de garantía de 6 mil 965 pesos para productores de hasta 10 hectáreas, así mismo que el gobierno del estado ya firmó un decreto para adquirir 500 mil toneladas adicionales para agricultores que cultivan hasta 50 hectáreas o bien hasta 600 toneladas. Nos comentaron que retirarse del plantón no se puede considerar como una derrota, por el contrario, facilitó a Abril, dijo, un nuevo diálogo con el gobierno, ya que la principal demanda pues es que se les dé el pago de los 7 mil pesos por la tonelada de maíz y 8 mil para el trigo. Escuchemos lo que nos decía un agricultor cuando ya recogía sus pertenencias ahí en el plantón. La verdad, mucha raza está incómoda porque nos fuimos, pero queremos ser respetuosos con los acuerdos, demostrar que tenemos humildad y que no queremos problemas más serios, y lo único que queremos es trabajar, trabajar para seguir adelante. Comentarte, Víctor, amigos de la mesa, que los acuerdos tomados en la reunión de los productores líderes allá en Los Mochis fueron ocho puntos. Uno, pues fue liberar las tomas de Pemex. Dos, audiencia inmediata con el secretario de Gobernación. Tres, pues que el maíz se pague en 7 mil y el trigo en 8 mil. Cuatro, no fincar responsabilidades legales a ningún compañero por la toma de petróleos. Y cinco, negociar con los industriales para la comercialización. Asimismo, revisar minuciosamente las reglas de operación de Segalmets en relación con el millón de toneladas y también las 500 mil toneladas que va a comprar el gobierno federal y estatal. Siete, habilitar todas las bodegas para recibir el maíz. Siete, pues queda abierta la posibilidad de no cumplir con los acuerdos tomados, pues de volver a manifestarse. Así fueron los ocho acuerdos, Víctor, y pues se retiraron a sus casas. Ellos decían que se van no muy contentos, pero bueno, la idea es que se retome el diálogo porque las trías ya las tienen encima, Víctor. Sí, efectivamente, Rogelio. Bueno, Jesús finalmente imperó la madurez y el sentido común. Sí, yo creo que esto se debe de reconocer, Víctor. Se debe de reconocer como un acto generoso de aquellos que quieren solucionar el problema y entran en un comportamiento digno a los caminos de la solución. Es decir, yo tampoco veo derrotados. Yo veo a personas que llegan a un acuerdo maduro respecto a la decisión que ellos quieren y buscan de fondo, que es la solución al tema de un precio del maíz. Ahí ya podremos hablar si eso es justo o injusto, eso no lo sé. Lo que sí sé es que ellos tuvieron una actitud, como bien lo comenta el señor que fueron entrevistados ahí, madura, que ellos no quieren más problemas, que ellos lo que quieren es la solución de un conflicto. Y ha habido muchos pronunciamientos, Víctor, de parte de los líderes, algunos cuestionados por su base, algunos otros al contrario, pidiéndoles que eso no quieren problemas, son gente de trabajo, que no quieren más problemas ni enfrentarse con la gente porque tampoco es la idea. Pero veo, por ejemplo, comunicados como el de la CNC de Sinaloa, donde hace una serie de, pues, digamos, de arengas en un documento y entre ellos dicen, por ejemplo, que exigen la eficiencia y la honestidad, alto al burocratismo, a la corrupción y todo. Pero cuando uno se pone a analizar el texto de la CNC, por ejemplo, recuerda también lo que esta organización para muchos campesinos ha significado. Por eso hablaba de la politización del mismo. Y es importante ver que hay quienes buscan avanzar en la conciliación, el diálogo, para que esto se destrabe, y otros que desde la política, como organización filiales, algunos partidos políticos, pues buscan, por el contrario, la visibilización para que después salgan por ahí con alguna candidatura. Bueno, también, bueno, se vale, ¿no? Sí, pero mira, a mí no se me olvida lo que es la CNC. Lo que fue para muchos campesinos que si no eras afiliado a la CNC no te daban nada. Hoy no, Víctor. Hoy es parejo, es para todos. Son otros tiempos, definitivamente. Juan. Sí, yo creo que en las luchas sociales no hay derrotados ni ganadores. Lo que hay son avances en las luchas. Eso es lo que siempre va a existir. No hay ganadores o derrotados. Yo creo que se tienen que sentir a gusto consigo mismo, sin hacer alusión a algún candidato, se tienen que sentir tranquilos. Consigo mismos los productores tendrían que estar, insisto, tranquilos, pensando que las negociaciones les van a favorecer. No es un escenario ideal a nivel internacional los precios del maíz, pero yo creo que va a haber avances importantes. El gobernador obviamente ayudó mucho a que esto avanzara. Ofreció más de lo que el gobierno del estado puede dar, tanto así que hasta un crédito va a tener que conseguir el gobierno del estado. El gobierno federal al fin aceptó sentarse a platicar porque obviamente levantaron los bloqueos y las protestas. Es un avance, es un avance. Creo que los sinaloenses, los productores sinaloenses, tienen que estar, si no contentos, al menos tranquilos. Saber que esto no terminó hoy, esto no termina hoy. Hoy inician las negociaciones, eso hay que decirlo. Es otra etapa, otra etapa de este proceso largo que han tenido. Y yo creo que ahí van a tener mucho, pero mucha más simpatía y apoyo de los sinaloenses en esas mesas de negociación. Y yo creo que los medios tampoco lo van a dejar solo. Yo creo que aquí Línea Directa va a estar muy pendiente de esas negociaciones. Y los sinolenses van a estar sentados con ellos en las mesas. Difícilmente los sinolenses iban a estar con ellos en las tomas. Pero esta manera de abrirse al diálogo, yo creo que le suma muchísimo más a los agricultores, a los productores, que lo que puede sumar al gobierno. Bueno, el gobierno hace bien en recibirlos, es su obligación en escucharlos. Pero los productores sentados en esa mesa traen detrás de ellos el apoyo de muchos sinaloenses, yo creo, si no es que la enorme mayoría, o decir hasta todos. Qué bueno, qué bueno que esto se está dando. Repito, no deben, bien dice Jesús, aquí no hay derrotados, deben sentirse tranquilos. Y yo creo que la parte de la política se dejará para otras situaciones. Creo que al final del día los que quisieron sacar raja política fueron muy poquitos, muy, muy poquitos. Y esta fue una lucha social que sigue, no ha terminado, sigue, pero ya en otra cancha, en otro campo de batalla. Y creo que les va bien a los agricultores con esta apertura al diálogo. Bueno, por cierto, decía hoy el secretario general de gobierno, Enrique Insunza, que el diálogo entre el gobierno y los productores agrícolas no se ha interrumpido. Por lo contrario, se fortalece con la liberación de las plantas de Pemex, las plantas de combustible, que por cierto, no generaron ningún problema de desabasto. Las gasolineras, las estaciones de servicio estuvieron surtiéndose por otras vías. Pero evidentemente, pues había afectaciones y Pemex procedió a presentar denuncias penales. Por cierto, un momento más iremos con Sabás Espinosa, pero vamos a escuchar a Enrique Insunza, el secretario general de gobierno, quien afirma que, bueno, se cumplió con la petición que hizo el gobernador que soltaran la planta de Pemex Culiacán para, si así lo consideraban prudente los productores, buscaría una nueva reunión con el secretario de gobernación. Esto fue lo que dijo el funcionario estatal. El diálogo de parte del gobierno nunca se ha suspendido. Yo estuve el Día de las Madres allá hablando con ellos en Topolobampo. Les dije que considerábamos muy legítimas sus expresiones, pero que habiendo ya convenida una reunión con el secretario de gobernación, pues era pedirles nada más una congruencia, que en todo caso es el marco donde se buscarán y atenderán los planteamientos de solución. El secretario general de gobierno también dijo que la estrategia que se ha definido para el maíz, como ya se informó, lo dijo el gobernador, es la compra inmediata de 500 mil toneladas por el gobierno del estado, un millón de toneladas que va a adquirir Seguridad Mexicana Alimentaria Segalmex, aunado a 300 mil toneladas adicionales. Se están registrando ya los productores con el folio del permiso de siembra ante Segalmex para iniciar ya con este esquema. El gobernador decía esta mañana, Rogelio, que no habrá burocracia en el pago a los productores, que van a agilizar lo más que se pueda. El tema de dónde van a entregar la cosecha, hay que decir que muchos no han trillado, la gran mayoría todavía no ha trillado, así que pues también esas, supongo tú estuviste ahí en la planta muy cerca de los productores, con esa cercanía que has tenido con toda esta gente de campo, que tienes muchos años trabajando precisamente como periodista y cubriendo manifestaciones y eventos donde los productores pues expresan su sentir y pudiste hablar con ellos. La prisa también es porque pues ya tienen que trillar, Rogelio. Sí, fíjate, Víctor, bien lo comentas, esa es la prisa que traen los agricultores de levantar su cosecha. ¿Por qué la prisa? Simple y sencillamente, Víctor, si al grano se le pasa la humedad del 14%, como lo han dicho ellos, ya la máquina al momento de trillar empieza a quebrar ese grano. Si tiene una humedad del 7, 8%, ya hay mucha merma. Pero bueno, esto que se ha logrado hasta ahorita por parte de los líderes agrícolas y de los productores en general, vamos a hablar, y esta respuesta que ha dado el gobierno de la federación, aparejado con el apoyo que también va a dar el gobierno del estado, pues no se puede negar que es un avance, porque si estamos hablando de casi 6 millones de toneladas de maíz, que ya estemos hablando de que están casi garantizadas 2 millones su venta a un precio de 6,965 pesos, no deja de ser un avance para los productores que tienen hasta 10 hectáreas y poco más, hasta de 20, puede ser hasta de 50 hectáreas. Pero la preocupación también la tienen los grandes agricultores. Ellos dicen que es la misma arriesgar sembrar una hectárea que sembrar mil o que sembrar 2 mil hectáreas. Entonces, esa es la preocupación que tienen los grandes agricultores, de que requieren ese diálogo de parte del gobierno federal para que se sienten a la mesa con los industriales, llegar a un punto medio donde todos ganen, porque ellos dicen que no es posible que únicamente los industriales pues están llevando la tajada más grande al momento de las negociaciones. Es cierto, se cerró también las importaciones al maíz blanco procedente de Sudáfrica, pero bueno, ya se tenía alguna parte aquí en bodegas. Pero bueno, todo esto seguramente será el punto central en la plática que tengan próximamente los agricultores privados y también el sector social que se han unido a esta lucha, porque hay que decirlo, la mayoría de los agricultores que siembran hasta 10 hectáreas prácticamente ya tienen garantizada la venta de su cosecha, pero quieren ser solidarios también con los grandes agricultores y esto es lo que los lleva a esa mesa de negociación, como lo decía el productor, no queremos problemas, queremos soluciones y creo que ahora sí que al gobierno federal lo están poniendo contra la pared porque no pensaron que la respuesta hubiera sido tan rápido de soltar las instalaciones de petróleos mexicanos, no se miraba nada fácil, dieron el paso los productores agrícolas, esperemos que mañana a más tardar ya se tenga una fecha para platicar con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y por qué no, si en ese gesto puede estar también el presidente de la República, Víctor. No, 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 pues ya Rogelio ya dijo, sí, mañana mismo Rogelio. Bueno, yo no creo que el gobierno federal sea contra la pared, más bien creo que se cumplió la condición que razonablemente planteó el secretario de Gobernación, nadie puede negociar bajo presión, el gobierno decía, a ver señores, un gesto de buena voluntad, suelten las plantas de Pemex y nos sentamos a dialogar, Jesús. Yo creo que bajo presión y con atención, porque estaba leyendo notas y el gobernador, por ejemplo, de Sonora, Alfonso Durazo, no está ni en la mínima tesitura de la que está el gobernador en Sinaloa. Lo dijeron los propios productores. Y venían allá los de Sonora para acá, saber cómo pueden apoyarnos, no a molestar, sino a apoyarnos en este gran movimiento. Bueno, en Sonora les dijeron, de entrada no hay dinero, y háganle como quieran, no hay dinero. Y en Sonora... Y también les advirtieron que no fueran a tomar instalaciones de nada ni bloquear carreteras. Y Durazo es más duro, Durazo es de otro corte, pero pues hay que ver la historia de dónde viene ese Durazo. Pero bueno, a lo que voy es que creo que es algo que también se debe de valorar. La vocación de producción en este estado, como una producción agropecuaria, fue entendida por el gobernador, quien también ha estado en luchas sociales, creo que son formas distintas de entender los problemas sociales, formas distintas de abordarlo, y creo que es válido entonces transitar en esto. Allá de principio, Víctor, les dijeron, el gobierno de estado ni tiene incumbencia, ni tiene dinero, y pues poco los queremos. Y acá, todo lo contrario, se sienten las mesas, se sigue la plática, va al diálogo, ojalá que lo que siga es el cumplimiento para la demanda legítima, yo digo sobre todo para aquellos que están en la posibilidad de mayor vulnerabilidad, porque yo sí creo que no es lo mismo los grandes productores que los productores de menos hectáreas. Hay diferencias abismales. Sí, sí, claro, pero también son productores y también tienen derecho, ¿no? Los grandes productores son los que mueven toda la cadena productiva, bueno, no todos, la gran mayoría de los grandes productores mueven la cadena productiva que va en torno al campo. Sí. Ahí están los números, o sea, los grandes productores. A ver, ¿hay confianza en que, a ver, sí, nos tenemos que ir a la pausa, nos tenemos que ir a la pausa, voy a dejar la pregunta ahí y lo dejamos ahí, tú eres economista, seguramente tendrás más argumentos, pero va la pregunta para todos y para la audiencia. ¿Hay confianza en que con la compra prácticamente estamos hablando de casi dos millones de toneladas a precio de garantía 6,965? ¿Puede esto ejercer cierta presión o especulación en el mercado de tal forma que cuando lleguen las trillas del resto de la cosecha, ya sean 5 o 6 millones de toneladas, permita mejorar el precio? A eso le está apostando el gobierno del estado, avanzando con la comercialización de casi 2 millones de toneladas en el esquema de Segalmex que ya tiene amarrado el trato del gobernador Rubén Rocha. Bueno, vamos a la pausa, nos quedamos sin comerciales en redes sociales. ¿Puede participar, Rogelio, aquí en redes, internamente? Creo que no, ¿verdad? No tenemos enlace con él en redes, pero regresando del corte en radio, volvemos con Rogelio Félix que estuvo en la cobertura de la toma de la planta Pemex Culiacán que fue liberada esta tarde, también quedaron las tres plantas liberadas por parte de los productores de maíz y trigo. Regresamos después de la pausa en radio, nos quedamos en redes sociales en la mesa de análisis de línea directa. Línea directa información de verdad Línea directa Bueno, parece muy pertinente lo que has comentado, Jesús, aquí no hay ni ganadores ni derrotados, ¿no? Hay finalmente acuerdos, la política para eso es, y en los acuerdos cuando se sientan las partes involucradas en un conflicto pues tienen que ceder a ambas partes. Claro, porque parten justo de la posibilidad de lo que es posible y de lo que no es posible. Así es. Cuando yo era estudiante de la preparatoria me encantaban los discursos del subcomandante Marcos, eran exquisitos para la lectura y te ponían a reflexionar mucho, pero luego cuando vas creciendo te das cuenta de eso de para todos todo, también tiene una gran implicación respecto a la escasez. Claro. No es posible siempre para todos todo porque entonces todos nos quedaríamos sin la posibilidad de acceder a lo mismo, porque evidentemente el recurso es limitado y no todos tenemos la posibilidad de accederlo así. ¿Qué es lo más justo? Bueno, comenzar, como lo han comenzado siempre las grandes luchas sociales, atendiendo la necesidad más sensible, Víctor, y por eso es que se comienza con unos para tratar de llegar al mayor número posible de personas cuando el recurso es limitado. Claro que todos quisiéramos que se pagaran las cosechas a lo mejor que se pudieran más, porque 7 mil a 10 mil pesos porque nuestros agricultores no merecen, pero ¿cuánto representa eso? Y al final de cuentas lo que le quitas a uno también es COVID, lo que le quitas, perdón, lo que reciben uno es algo que le quitas a otro. Es que el mercado pues tampoco está para eso y luego el dólar, Juan. El dólar le vino a pegar durísimo a los agricultores, no solo por la venta, porque ellos compraron insumos con un dólar más caro, casi a 20 pesos, creo que a 21 pesos por ahí. El fertilizante. El fertilizante y los insumos y muchas cosas que ellos terminaron pagando más y ahorita estamos viendo... Son productos importados. Son productos importados y ahorita el dólar van a vender más, perdón, a menor costo el dólar de lo que ellos compraron los insumos, entonces les va a pegar durísimo. Y ahorita regresando del corte, pues voy a decir cuánto representa la cosecha de Sinaloa para el mercado mundial de maíz. No, el mercado mundial pues realmente... Bueno, es que el precio se pone a nivel mundial, lo que pone en México, entonces preguntaba si va a afectar o no, pues ahorita les voy a decir el tamaño de la producción de Sinaloa para cómo afectaría el mercado mundial y pues vamos a ver de que no es lo que creemos que es tampoco y eso... Porque los precios se ponen en Chicago, ahí es donde se están poniendo los precios, en la bolsa de Chicago y eso es lo que termina definiendo si el gobierno federal tiene que poner más o menos para subsidiar a los... Oye, dice el gobernador Rocha hoy que la bolsa de granos de Chicago cotiza el maíz amarillo. Es que no hay para el... el maíz blanco es digamos muy poco comercializado en el mundo. Bueno, no tengo el dato la verdad, pero en México primero no somos autosuficientes, ¿no? No, en blanco sí. ¿En blanco sí? En blanco sí, en amarillo no. En blanco sí, ahí no hay problema. Somos autosuficientes. Somos autosuficientes en blanco. ¿Nos da para exportar? No, salimos tarde. Pero es que si fuéramos autosuficientes, por ejemplo, no hubieran entrado los granos que entraban para poder ayudar. Además, imagínate esto, ¿no? Tener que comprar en esta idea de la autosuficiencia el grano a un precio, sabiendo que en el mercado internacional puedes conseguirlo a otro precio, también te hace pensar, ¿no? en qué tipo de modelo de economía estamos queriendo para nuestro país. Los neoliberales tenemos razón, entonces, al final de cuentas. Los neoliberales tenemos razón. Pues tienes, sí se tiene razón, pero en la práctica todo el mundo quiere ser comunista al final de cuentas. Cuando le va mal, pero cuando les va bien, por supuesto, Víctor, que no hay que regalar ni un peso, porque así son los negocios. A veces te va muy, muy bien y en otras, pues no tan bien. Pero pues eso tampoco es culpa del gobierno, ni del mercado, es la conferencia de múltiples variables. Bueno, pues la verdad es que sí, muy complicado el escenario para los productores, pero finalmente tenemos que celebrar que se privilegió el diálogo y los acuerdos llegaron, en un buen momento para buscar soluciones. Ahí vamos a regreso. Estamos de regreso en la mesa de análisis de línea directa. Esta vez nos acompaña bien Láser Rogelio Félix. Pero si me permite, Rogelio, vamos con Blanca Peinado en la zona norte del estado de productores afiliados a la Liga de Comunidades Agrarias y a la Cades validaron los acuerdos que se tomaron hoy que permitieron liberar la planta de Pemex que tenía más tiempo tomada, la de Topolobampo, cumplía ocho días hoy. Blanca, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes al auditorio de línea directa. Los ejidatarios y agricultores validaron el repliegue de las manifestaciones en Sinaloa para reanudar el diálogo por un esquema que garantice colocar la totalidad de la cosecha de maíz y de trigo a precios rentables. Esto en asamblea extraordinaria de la CNC con la participación de la dirigencia de la Cades. El presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de la Entidad Miguel Ángel López Miranda aclaró que no abandonan la lucha por alcanzar cotizaciones adecuadas pero hacen una pausa en las protestas para empezar una negociación que pueda garantizarles que toda la producción de los granos se venda a precios rentables. En su participación en la Asamblea de los Campesinos el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa la Cades Marte Vega Román afirmó que el grave problema que enfrentan es por falta de presupuesto al campo y esperan que las negociaciones con el titular de la Secretaría de Gobernación Adán Augusto López Hernández llegue a buen término. Muy bien pues ahí vamos a esperar efectivamente muy preocupado estaba Marte Vega el dirigente de los productores del sector privado porque se estaba cerrando la puerta de la negociación con el gobierno federal pero afortunadamente pues ya se tomaron las decisiones que se esperaban para buscar una solución que encauce precisamente las demandas de los productores gracias Blanca buenas tardes buenas tardes Rogelio Ibarra dice excelente línea directa excelente línea del gobierno disfrázenla un poquito a ver Rogelio qué le respondes a tu tocayo Rogelio Ibarra pues yo no sé qué quiere que digamos aquí estamos contentos por los acuerdos yo creo que eso es lo que la mayoría de los sinaloenses espera no más pleitos no más conflictos no más desgaste porque para los productores pues no es negocio estar ahí en plantones en instalaciones estratégicas en donde por cierto pues se arriesgan a enfrentar procesos penales como ya algunos están en problemas con Pemex si su trabajo está en el campo lo que quieren los productores es cosechar y vender su cosecha iniciar las trillas y tener su dinerito para pagar las deudas y seguirle como dice el Barzón ¿no? sigue la yunta andando porque a nivel internacional 4100 más porque te des una idea Rogelio ¿cómo ves? no, no pues es que el tema del campo siempre será Víctor Amigos de la Mesa un tema muy polémico ¿no? pero esta decisión que tomaron los agricultores desde mi punto de vista pues sí es muy respetable ¿no? es muy de de reconocer que tienen necesidad ellos de un diálogo ¿no? porque también mantener las puertas cerradas de parte de ellos a no a no a no escuchar a no dejarse escuchar y el gobierno no escucharlos pues este es un problema muy serio si tomamos en cuenta que la agricultura en Sinaloa es una de las palancas fuertes de la economía que si al campo le va mal en Sinaloa prácticamente arrastra arrastra al resto de las economías como el comercio y el turismo ¿no? porque el campo insisto viene siendo un detonante muy pero muy importante yo pienso que esto que ocurrió hoy es muy importante y esperemos que en esta semana haya buenas noticias para los hombres del campo que de ellos depende que nosotros tengamos alimento en nuestras mesas Víctor en eso estamos de acuerdo Jesús cerramos si pues hay que reflexionar también respecto a futuro ojalá que en lo pronto en lo que estamos se resuelva favorablemente para el mayor número de agricultores pero también de cara al futuro valdría la pena echarle una pensada si vamos a estar siempre esperanzados a que el gobierno nos termine poniendo los precios o si de plano vamos a pensar también en otros modelos en otros cultivos porque es cierto al campo le va bien al campo le va mal pero en el campo también se están sembrando muchísimas cosas que nos están dejando millones de dólares y no se están además respetando Juan los programas de siembra es verdaderamente lamentable que se hacen planes de siembra y al final de cuentas todo el mundo siembra lo que quiere y a la hora las cosechas no se pueden colocar ojalá que en los próximos ciclos hay de dos sopas el problema que no queremos la consecuencia de ninguna de las dos sopas la primer sopa es vamos a tener autosuficiencia alimentaria entonces paguemos a los productores el precio que ellos demandan para salir con utilidades bien vamos como sociedad a comprar el maíz donde nos salga más barato y dejar de pagar ocho mil millones de pesos en subsidio entonces importémoslo y quitémonos ese rollo de la autosuficiencia alimentaria hay de dos sopas el problema es que no queremos pagar las consecuencias ni de una ni de la otra queremos las dos que las dos lo bueno de las dos y ninguna de lo malo de las dos más planeación más supervisión en campo para garantizar la comercialización el porcentaje de la de el punto cuatro por ciento a nivel internacional a nivel internacional el valor de la cosecha no son mil quinientos millones de toneladas si acaso bueno nos vamos gracias Rogelio muchas gracias por la cobertura y tus comentarios esta tarde gracias y buenas tardes muy buenas tardes queremos enviar una felicitación al profesor paul sedano hoy es su día el día del maestro y es su cumpleaños también y a todos los profesores y a todas y todos los maestros que hoy festejan siguen festejando su día nada con exceso mañana mañana hay clases pero mañana es casi viernes mañana es casi viernes y Jesús muchas gracias gracias Juan gracias a la producción saludos Armando que sigas festejando tu cumpleaños Armando Ojeda y nosotros esperamos mañana en punto de las seis de la mañana en línea directa información de verdad línea directa información de verdad línea directa Muchomos presentó la mesa de análisis información de verdad que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México esto fue línea directa información de verdad con Víctor Torres información confiable con fuentes verificadas y seguras línea directa información de verdad con Víctor Torres esta es una producción de RSN el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa línea directa con Víctor Torres y segura y la información de Víctor Torres Gracias por ver el video.